Y esta la dedicamos a mis seguidores hispanos, que también se merecen de vez en cuando una cancioncita en español, con Hannes. Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor, no hay despedidas. Para tu amor, yo solo tengo eternidad. Y para tu amor, que me ilumina, tengo una luna, un arco, un iris y un clave. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor. Y no hay dudas, yo te quiero, con el alma y con el corazón. Te venero, oh, siempre gracias. Yo te doy a ti, mi amor. Para tu amor, para tu amor, para tu amor, para tu amor. Lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Y lo que no tengo también lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Porque tu dolor es mi dolor, no hay dudas. Yo te quiero, la alma y con el corazón te venero. Te venero, oh, siempre gracias. Yo te doy a ti, mi amor. Ah, por eso yo te quiero. Gracias. Cántala conmigo, anímate. Venga, chao. Chau.